Hola, mi nombre es Esteban Ollarves, soy ingeniero de soporte del área de manufactura. El día de hoy vamos a conocer este producto, un escáner 3D Shining de la serie Asecam Pro. Conoceremos sus complementos y sus accesorios complementarios. Una vez realizada la compra, usted recibirá tres cajas. La primera caja contiene el escáner, la segunda caja contiene sus accesorios y la tercera caja contiene la cámara para capturar la textura. Comenzamos con la caja número 1. Destapamos. Podremos encontrar dos cajas. En una de las cajas encontraremos un cable para alimentación energética. Proseguiremos destapando la del escáner. Si observamos, viene con una bolsa hermética para protección contra humedad. Tomando de ambos extremos, levantamos y retiramos. Inicialmente, encontraremos una guía de instalación rápida del producto, un check list, donde podemos ir verificando cada complemento. Obtenemos un juego de target de 20 piezas, con una memoria USB, donde podremos acceder a información como manuales de instalación, drivers y programas asociados. En la parte superior encontramos una funda negra. Dentro de esta podemos observar la tabla de calibración. Es de un material de vidrio, debemos tener cuidado con su manipulación. Tenemos la base o soporte para la tabla de calibración. Y luego procederemos a quitar la protección contra impacto para observar cómo viene distribuido nuestro escáner. Podemos encontrar un transformador de voltaje, un cable de conexión, puerto USB por plug, que permitirá la alimentación energética a nuestro escáner. Un adaptador que permite rotación de 360 grados para la fijación del escáner. Y finalmente, encontramos nuestro escáner Shining 3D de la serie AseCam Pro. La característica principal es que le permite al usuario realizar captura de imagen de manera libre o en un modo fijo. En un resumen, dentro de la primera caja podemos encontrar los targets, la memoria USB, el checklist y la guía de instalación, nuestro escáner, tabla de calibración, soporte para la tabla de calibración, cable de conexión, soporte para permitir rotación y un transformador de voltaje. Dentro de sus accesorios, tenemos la caja número 2 y la caja número 3. Comenzaremos con la caja número 3. Dentro de ella, podemos encontrar la cámara que permitirá capturar la textura del material y su pieza para fijación. Proseguimos con la caja número 2. De igual manera, encontraremos dos cajas. Una, un cable de alimentación energética y procedemos a abrir la de los accesorios. Observamos, nuevamente viene con una bolsa de protección contra humedad. Tomando de ambos extremos, retiramos. Retiramos la bolsa de protección. Lo primero que observamos es un checklist. Podemos ir verificando cada uno de sus componentes. Retiramos la protección contra impacto y observamos cómo vienen distribuidos nuestros accesorios. Acá podemos observar cómo vienen distribuidos nuestros accesorios. Lo primero que observamos es una mesa de rotación que permitirá la captura de imagen en su modo fijo. Encontramos un cable de conexión puerto USB que permitirá la comunicación entre la mesa giratoria y el PC. Acá tenemos el trípode. Incluye su herramienta para ajuste. Y finalmente tenemos la base o soporte para la fijación entre el escáner y el trípode. En resumen, dentro de las cajas de sus accesorios podemos encontrar la cámara que permitirá capturar la textura del material con su herramienta de fijación. Tenemos el checklist donde podemos verificar cada uno de los complementos. la mesa giratoria la mesa giratoria el cable de conexión un transformador de voltaje el trípode con su herramienta y el soporte para el trípode. Este ha sido nuestro equipo de hoy el Skyning Shining 3D de la serie Acecam Pro. Si te gustó nuestro video síguenos en nuestras redes sociales compártenos y déjanos un like. A través de las casillas de comentarios déjanos tus opiniones o ideas si es que te gustaría ver nuevos videos referente a los productos y soluciones que ofrece nuestra empresa. Muchas gracias y hasta un próximo video.